Comienza hoy con su amigazo Pedro Ramírez ¡Vámonos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal favorito Comienza hoy con su amigazo Pedro Ramírez Nuevamente, otro más video Gran, gran video Ok, un poquito diferente del escenario Estoy parado, están ocupando la otra computadora Entonces me tengo que venir para acá Por igual, el video sigue, el shock continúa Ok, yo sé que en el video anterior Yo les dije que iba a hacer un video de inversión Pero igual, se va a tener que prosponer para mañana ¿Por qué? La razón, que aún no llegó a ese límite Para poder reinvertir Entonces yo quiero hacer este video Pero realmente hacerlo Y para que vean cómo se hace de verdad Y que realmente yo invierta de verdad Ahorita no tengo para invertir en la página Yo invierto lo que gano en la página Lo que hago es reinvierto, 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 reinvierto Entonces en el video de mañana Van a ver cómo se pueden convertir 5 dólares en 50 Ok, no se va a hacer de un día a otro Obviamente Pero igual El dinero se trabaja Ok, eso sería el video de mañana Por si gustan verlo Pero vámonos Hoy vamos a practicar una página Que me gusta mucho La trabajo, tiene como un año y cacho Trabajándola Entonces vámonos La página se llama Easy Hits For You La página tiene pagando desde 2003 La página está pagando, dando tráfico, todo eso Esta página es un cambio de tráfico No es una PTC Se llama así, cambio de tráfico Que significa que tú ves un anuncio A cambio que te den uno a ti Ok La verdad puedes ganar de esa manera Créditos y puedes ganar también banners Puedes ganar muchas cosas Pero igual También te dan dinero por tantas citas que hagas Ok Entonces Vámonos Vámonos a ingresarnos Para que sepan Este tiene 1.200.000 Personas registradas en esta página Ok Entonces vámonos aquí Y es muy fácil Se puede meter con Facebook O con Google Plus O igual La manera tradicional Pongan su nombre aquí Su correo Su nombre de usuario Perdón Su Este Su Este Contraseña Y confirma su contraseña Así de fácil Recuerden por favor Anótalo en un lugar Yo sé lo que les digo Yo lo voy a seguir repitiendo Repitiendo Porque después no quiero que Ay se me perdió Ok Aquí ponen el captcha Y le ponen en Get started Ok Ya de ahí Pues obviamente se van A su correo Y lo verifican Ya después de ahí Le vamos a ingresar Donde dice Login Yo ya estoy registrado Obviamente Pero vámonos Ok Esta es la oficina Ok Aquí está toda tu información Aquí cuántos créditos tienes Cuántos banners Cuántos textos Aquí ofertas de otros puntos El perfil El porcentaje de tu perfil Mensajes de otras personas Este Referidos Tengo 52 Este Conexiones Tengo 25 Después le explico Más a fondo Le voy a poner Nomás lo básico Cómo se hace Primero lo que tienen que hacer Es ir aquí Y tienen que agregar Una página Aquí Tienen que agregar Una página Es muy fácil Le pican aquí Ya de ahí Le ponen aquí Su link De referido Un ejemplo Get at simple O un ejemplo Todos la conocen Clicksense Ahí pones tu link De Clicksense El título Le pones Clicksense Y aquí abajo Le pones Inglés Porque La página está en inglés Y quieres Atacar los de inglés Por igual Tú le puedes poner Los de inglés En español también Como tú quieras Como tú quieras Ok Si tú le pones inglés Se va a ir A los lugares Que las personas Hablan inglés 24 horas Estos son Este más avanzado Ya después Si gustan Hago otro video Y ya este Es muy fácil Les voy a decir Muy rápido Este aquí Pueden escoger El lugar Donde quieran Que vaya A Sudamérica A Europa O puedes ponerle En todo el mundo Ok Tú le puedes poner Un ejemplo Nomás En Norteamérica Y ya tú Escoges Los países Que quiere ir Te va a cobrar Un poquito más Pero pues A veces vale la pena Ok Y aquí los segundos Que queden En 15 a 20 segundos ¿Verdad? Pueden quedar Un poquito más Pero pues Ahí Ahí se los sugiero Que los vean 5 mil veces Por día Y aquí son las fechas Por ejemplo Quita y sábado Y domingo Porque los sábados Y domingo La gente anda de fiesta Anda pisteando Anda haciendo sus cosas Ya de aquí Tú le pones aquí Y ya te va a dar Si lo aceptaron O no lo aceptaron Ok Y si lo aceptaron Pues bien Si no Pues otra página Ok Y así de fácil Ya después de ahí Te vas a ir Te puedes ir aquí O te puedes ir aquí Ok Es lo mismo Aquí van a ser Anuncios de 15 segundos Y aquí van a ser Anuncios de 20 segundos La diferencia Que tienes que ver Dos anuncios de aquí Para completar un crédito Que serían 15 segundos Y 15 segundos Serían 30 segundos Por un crédito Ok Y aquí Lo ves Un anuncio de 20 Y es un crédito Pero igual Tienen sus pros Y sus cons Ok Vámonos aquí Les voy a decir Cómo Ok Entonces aquí son 15 segundos Les va a decir Va a salir un anuncio Y ustedes tienen que esperar Ok Esto que está aquí Son regalos Cuando yo Cuando yo Vea 38 páginas más Me van a dar un regalo ¿Qué me pueden dar? Te pueden dar 150 banners 350 textos 30 créditos Ahorita les voy a decir Para qué son los créditos Pues ya saben Ok Entonces aquí Text Lotería Y monedas Ok ¿Para qué son las monedas? Por ejemplo Aquí Esta semana Yo tengo que agarrar 12 monedas Yo ya tengo 10 monedas Y a completar las 12 monedas Me van a regalar 2500 banners Y para la siguiente semana Van a regalar 200 créditos Ok Así de fácil Yo he ganado muchas veces Estas son las páginas Que yo he visto total Hoy Hoy no más Ok Entonces Vámonos aquí Entonces Tú ya cuando estás aquí Tú vas a aplicarle Al botón A la imagen Que sea doble Entonces el regalo Y aquí se bajó A 37 Y así de fácil Cada 25 Te dan un regalo Hasta que llegues a los 100 Va a cambiar A los 50 Anuncios Ya de ahí De a los 300 Cuando llegues a los 300 O 400 Es cada 100 Anuncios Pero ya pasando De 300 anuncios Por día Ya te empiezan a dar Dinero Te empiezan a dar 8 centavos Pero igual Es como suerte Yo puedo ganar Estas son las cosas Que yo puedo ganar En los precios Igual Van agregar También que puedes ganar Monedas Yo he ganado También como un dólar De puras monedas Así Está muy bien La verdad Y lo único Que tienes que hacer Es ver los anuncios Entonces Tú puedes ver aquí O igual Puedes ver en el otro En el En el de 20 segundos Ok Y aquí Cada anuncio Es un crédito Pero En el otro De 15 segundos Cada uno Que ves Es un Crédito Para Para el regalo Entonces Tienes sus Pros y sus Yo siempre veo esto Porque Yo a veces Me voy para los créditos Ok Ya de ahí Es muy fácil Ya ustedes Pueden estar Haciendo otras cosas Por ejemplo Esta página Puede salir Te puedes ir a tu facebook Y puede hacer Lo que tú quieras Vas Y ya después A los 20 segundos Regresas Y le picas Así de fácil Ok Entonces Vámonos A otras cosas Entonces Yo por el momento Yo tengo 307 créditos 144 banners Ok Entonces Lo que puedo hacer Es yo Ya que lo tengo Escrito Tú le puedes Agregar A la página Que tiene Le puedes agregar Le agregas Aquí Por ejemplo Yo puedo agregarle Los 305 307 No lo voy a hacer Porque lo estoy Aburando para otra cosa Y ya nomás Le pones enter Y ya Así simplemente Y ya Este Depende de cómo Pones las opciones Te va Así Así va a trabajar Tu página Igual que los banners Los banners También Tú puedes tener aquí Y puedes poner banners 144 Ok Y ya igual Lo mismo Le pones aquí Y si quieres editar Lo puedes editar Las estadísticas Está muy bien La verdad Ok No es tráfico Que digas Ah híjole Es tráfico buenísimo Pero pues Es tráfico ¿Verdad? Pues regalado Se puede decir Entonces no esperes Tener referidos Cuando pongas 500 monedas Créditos No esperes Como 10 mil referidos ¿Verdad? Ojo Entre más nueva la página Mejor resultados Entonces si una página Tiene como un mes O dos meses que salió Más resultados vas a tener Ok Te lo digo por experiencia Ok Entonces por ejemplo Get As Simple Tiene un mes Un mes y algo Lo pones aquí Y puede ser posible Que rápido agar Es un referido En este momento Yo tengo 3 dólares Con 27 centavos Yo si quiero Yo puedo ya sacar Ese dinero O lo puedo convertir En créditos O igual Comprar la membercia Lo que ellos quieran Yo lo que voy a hacer Yo lo voy a guardar Y ya cuando ocupe Lo voy a sacar Ok Entonces prácticamente Ese es Es lo básico Ok Entonces para ver Tus referidos Le vas aquí Le picas aquí Y aquí está Tu link de referidos Ok Yo tengo 52 Yo tengo 14 En mi primer nivel Y tengo 35 En mi segundo Y tengo 3 En mi tercer nivel Ok Entonces por todos Estos Ellos te dan créditos Es lo que Aquí no ganas dinero Por los referidos Ganas créditos Entonces yo he ganado 3,465 créditos Por ellos Ok Entonces pues muchas gracias Entonces aquí está Tu link de referido Para que tú le pegas En cualquier lugar Ok Si igual Ocupan Este Unas estrategias leves Yo se los puedo dar Son gratis No son No voy a decir Que los vas a agarrar Los referidos rápido Simplemente es una ayuda extra Que puede ser posible Que puedes agarrar Un referido Ok Entonces para sacar dinero Aquí te vas A ver Vámonos Ok Otra cosa Igual puedes hacer una página Splash Yo después les voy a decir Cómo es eso Una página Splash Significa que Tú puedes tener una página Y en esa página Tienes todos 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 Tus páginas De referencia Ok No sé si han visto Unas páginas Que tienen Como 10 Este Diferentes tipos De propagandas De páginas PTC Ajá Eso es una Splash Ok Entonces yo les puedo enseñar Hacer una Splash Ya después Con calma Es muy fácil Pero ya con calma Se los puedo enseñar Cómo hacer eso Ok Ok Entonces pues No me deja Porque era No sé Está abajo la página Esa página No la página entera Simplemente nomás esa página Por igual Si la quieren Quieren esperar Para hacer otro video Y diciéndole Cómo se puede retirar Pero la página Si paga Tiene desde 2003 Tengo comprobantes Por si gustan verlos Este Este video Pues siempre lo quiero hacer corto Pero por siempre Se hace largo Entonces prácticamente Eso es todo lo que haces Para la siguiente Cuando ya vaya a sacar dinero Voy a hacer un video Para que vean Que si voy a sacar dinero Entonces en conclusión Una página Una página que te acabas De entrar Y que la página Está fresca Está caliente Recién salida del horno Entonces Tú la ingresas aquí Ves anuncios A ejemplo Ves 100 anuncios Entonces tú puedes ver Tú puedes tener 100 anuncios A los tuyos 100 ojos Viendo tu 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 link Ok Seré todo a mi parte Este Como siempre Si aún no están suscritos Suscríptense Si les gustó la información Tendré más información Y tips y videos Más adelante Obviamente Pongan ese like Si les gustó Comparten Y comenten lo que gusten Si no entienden Pues obviamente Pues me comentan Y sería todo Hoy es mi día Número creo que 49 De mi reto de 90 días Hoy hablé con Un compañero mío Le mando saludos Desde acá Desde México Hasta Venezuela Saludos amigo Carlos Entonces ánimo Si se puede Todo se puede En esta vida Este mientras Obviamente Las tres cosas Que siempre les digo Ok Accionar Accionen Comienza hoy Dos Constancia Mucha constancia Todos los días Mínimo Media hora por día Media hora por día No es nada Y tres Paciencia Tener mucha paciencia Tómase un cafecito Tómase algo Una cervecita Lo que sea Mientras hagan esto Relájense Obviamente no tomen cerveza Si no van a gastar más De lo que están Entonces sería todo De mi parte Ya me tengo que ir Gracias por ver Este No le pongan ese like Sería todo Ya me tengo que ir Ya me estoy revolviendo todo Adiós Que tengan Buenita noche No le pongan eso No le pongan eso No le pongan eso Sí Música ¡Gracias!